Hola chavales, yo soy Foxer Senpai y vamos a reaccionar al capítulo 7 de One Punch Man temporada 2 Estoy disfrutándome de verdad estos últimos capítulos como un niño pequeño Tengo una ilusión de que llegue al día siguiente para seguir con un Punch Man que no os la podéis creer de verdad No sé qué esperarme en este capítulo, la verdad la ciudad ha habido como un ataque de Kaijin masivo casi Una brutalidad que no lo entiendo, pero creo que en el último capítulo como que se estaban retirando Aquí se supongo habrá parado, pero dijeron una cosa que si me rayó Es que estaban diciendo como que se estaban preparando para el ataque final o algo así En plan dando entender como que iban a volver más fuerte que nunca Lo que no sé, tengo muchas incógnitas porque no sé por qué por ejemplo ha raptado al hijo del director de la asociación Y también no sé cuál es su propósito Y también una cosa que vamos, de locos Que yo no sabía que, bueno y supongo que nadie Que había un rey de los Kaijin O sea, hay un rey que es el más fuerte y es al que todos siguen de los Kaijin Y están ahora mismo organizados O sea, si hay Kaijin rank, o sea, nivel dragón y tal Imaginaros lo fuerte que tiene que ser este Es que a lo mejor está más fuerte que Moros Sería increíble Podríamos ver por fin una pelea, o sea, digna contra Saitama Y también Saitama Saitama haciéndose pasar por Charanco en el torneo Que me lo estoy disfrutando ese torneo también Así que, vamos con el capítulo La asociación de héroes se ha debilitado por nuestros ataques Es verdad Y eso que nuestras mejores salas esperan su turno para participar La victoria absoluta de la asociación Kaijin es algo inminente Oh, gran rey Kaijin Orochi Que miedo da, eh Orochi se llama Ahora que están vulnerables ¿Cómo responderá la asociación de héroes? Bien, Charanco Te infundiré a golpes el espíritu de las artes marciales ¿Qué? ¡Tócame! ¡Oye! ¿Qué les dije? Charanco lo terminó de un solo golpe ¡Ya tenemos el número de cuartos finalistas! Pero yo quería ver la pelea ¿Por qué ellos van a ganar el campeón? Ya está en la semifinal, ¿no? Solo quedan cuatro ¡Todo! Usar esta cosa hace que me dé mucha comezón ¿Qué haces? ¡Te toca! ¿Por qué te agarras la cabeza? ¿Acaso estás nervioso? Ah Pues si no hubiera bajado la guardia cuando peleamos Yo intentaría no temblar en esta semifinal El combate que te perdiste fue increíble Suiryu ganó otra vez Y con una sola patada Y ahora te enfrentarás a un tipo muy peligroso En mi opinión es el competidor más subvalorado Es psicópata Cuídate en el ring, Charanco Ahora está actuando como si fuera mi mentor Pero no soy quien él cree Watchdog Man Quedó la hora Seremos tú y yo ¿Pero los habían retirado? ¿Qué hay, tontos? ¡Eres hora de la fiesta! ¡Alto! ¡Suelta a esos héroes! ¡O te enfrento! Estaba ahí a Maymas ¡Carata Dog Man! ¿Sólo eso puede hacer tu veneno? Ah ¿Hace que no eres un ser vivo? Pues ya que lo descubriste ¿Qué? ¡Autodestrucción! ¡Oh, oh! Buena zona cogí El piloto del cachorro debe estar cerca ¿Y el antídoto para el veneno de Ciudad Jel? Aún no hay ninguna noticia, señor ¡Maldición! Todo estará bien Los clases S ya se hacen cargo Rango 9 Esto no lo conocemos Ah, sí, sí Elige Morir por mis transformaciones tácticas Con el mayor dolor posible O morir rápidamente Si confiesas todo lo que sabes Tu piel no sabía De interrumpir mi concierto ¡Ahora! ¡Dios! ¿Pero qué está pasando? Así que tú eres el que controla los robots El análisis de toxinas está terminando Pero mi mochila está hasta allá ¡Virko! Escuché explosiones y vine a ver si podía ayudar ¡Wow! ¡Cualquiera que se quiera morirá! ¡Es T-Bike! ¡No, es venenosa! ¡Puedo salvarte! ¡Eeeh! ¡Pero! ¡Pero! ¡Espera! Buena forma de combatir a los Keijins ¡El veneno puede! ¿Qué va? El estómago de este tío lo digiere No me hace nada Exquisito ¡Qué asco! ¡Qué dentro! ¡Envió la fórmula del antídoto! Muy bien Ya podemos ayudar a todos los heridos ¡Los héroes! ¡Dios! La música es como muy épica ¡Eh! C-C De verdad hacen milagros ¡Y llegó la hora del segundo combate de la semifinal! ¡Es una pelea que no deben perderse! ¡Chows! ¡Cuyos ataques implacables han demolido a cada oponente que ha enfrentado! ¡Menudo psicópatas de ti! ¡Que ha ganado todos sus combates con un solo golpe! ¿Qué importa? Cualquiera puede vencer a su oponente de un solo golpe Yo ejecuto a mis oponentes muy lentamente Para demostrar mi superioridad infinita Obtúme mis genes impanibles a través de incontables generaciones de mi linaje Yo soy su culminación Una obra maestra de la genética Soy un ser de una raza superior más allá del simple homo sapiens Aquí declaro mi supremacía para que todos la vean Porque al final yo gobernaré este mundo ¿En serio te gusta hablar? ¿Entonces eres algo así como el maíz transgénico? Voy a mandar Maíz transgénico Todo esto será exquisito Tus ojos se llenarán de lágrimas Y tu boca se torcerá de dolor ¡Helen! ¡Increíble! ¡Otra lo que ante un solo golpe! Por eso ¡Ahorachando! Ya que no me sobran A la final Ya se terminó el torneo Parece que su poder no tiene... ¡La final! ¿No? ¿Ahora es la final? Perdimos contacto con los héroes clase A en Ciudad I Más refuerzos Pide héroes de clase S ¡Esperen! Me escondí bajo los escombros Esperando a que llegara algún refuerzo Y ya han llegado varios héroes clase A Todos unidos Podremos detenerlo No, van a fallar Luchar con un enemigo sin la fuerza adecuada Solo aumentará el daño que se hacen a sí mismos Ese es rango S Trece ¿Insinúas que somos incapaces? Solo calla y aprende Tío ¡Wow! Es que los rango S están a otro nivel ¿Eh? Los héroes de rango S son todos increíbles Así que esa es la fuerza de un clase S ¿No crees que esto está causando mucho más daño? Lo detuviste, solamente lo empurecí más Tendré que usar toda mi fuerza ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Wow! Hablando de rango S Tío, soy fan de Tornado, ¿eh? ¡Qué poderosa que es! O sea, después O sea, he dicho que los rangos S Están a otro nivel que los otros héroes Pero es que Tornado Está a otro nivel también de los de rango S Solo está Yo creo que solo está por encima de Yaseitama Bueno, y el Uno que no sabemos quién es Qué raro ¿Qué está haciendo el Uno en estas situaciones? Que ni lo conocemos Decime, por favor, que al menos voy a poder verlo en esta temporada Lo he convertido en una bola ¿Por qué se quedan ahí parados como idiotas Cuando es obvio que tenemos las manos llenas? Peleábamos con el pulpo cuando... Pobrecito Sí, pero se la ha dicho después de que se vaya, ¿eh? Sí, eso es No pudimos hacer nada ¿Cómo lo predije? Los héroes clase S son muy problemáticos Eso no importa Podemos crear los pechos que queramos Los crea él ¿Cómo que crear? Seguro sabrán que les pedí que vinieran Es por Garou, el cazador de héroes Su búsqueda está en proceso Silverfang la está realizando Pero... Es posible que Garou logre vencer al anciano Es cierto Silverfang tiene grandes habilidades Pero se enfrenta a un antiguo estudiante Y quizás sea suave con él Por eso Nosotros, la Sagrada Orden de la Espada Debemos encontrarlo Y matarlo Necesitamos más personas para lograrlo Y por eso les pide a su ayuda Wow, pero ese no era rango S4 O sea, ese es muy fuerte Son los espadachines más fuertes de la Orden Debe ser una gran amenaza para pedirnos ayuda Muy bien Enviaré a mis discípulos ¿Qué tan increíble es Garou? Hiciste lo correcto Te ayudaré con mi espada ¿Zambai? Puedes estar seguro de que lo haré Nichirin Muchas gracias Aprecio que vinieran todos ¿Quieres que la Sagrada Orden de la Espada Haga de policía? Jaragiri Nuestro objetivo es ganar la mayor habilidad Mejorar nuestro arte Es lo único que le concierne a la Orden Sagrada Creo que ya me viste demasiado Silencio No he terminado de hablar todavía He traído algo especial Células de Kaijin Si las incorporan a su organismo Obtendrán un poder superior a los límites humanos Ahora también podemos ser Kaijin Se ha vuelto loco ¿De dónde la sacaste? Todos los Kaijin se han unido Y han formado su propia asociación Y luego me han hecho una oferta Si renunciaba a mi humanidad Podía unirme a ellos Y obtener poder más allá de mis límites imaginables No, dime que la rechazaste ¡La acepté! Ya no soy solo un humano El poder que fluye en mí es increíble Ahora todos deberán hacerse a Kaijin también Creo que has perdido el rumbo, Haragiri ¡Ja, ja, ja, ja! Con la velocidad Eso no me lo esperaba Ahora que deseen fundo Les cortaré la cabeza a los cuatro Aquel que se niegue va a morir Qué desafortunado Sí, desafortunado a Tomy Saburai Me ordenaron matarte Sin importar qué decidas Tienen tres segundos Únanse Coman las células de Kaijin ¡Tres, dos, uno! No lo creo Nosotros no somos idiotas como tú ¡Bua! Por un momento me ha asuchado Nos vamos Pero tenemos un nuevo objetivo La asociación Kaijin Es la final, ¿no? Pero por lo que hemos visto Quizá tengamos un resultado increíble Contra Shiro ¡Guau! Será A ver No va a ganar a Saitama Y Econia Pero Creo que podría dar una buena pelea ¿Eh? Ya nos dice que es igual que Saitama No lo creo Por lo que escucho Los fans en el estadio Saben que sucederá algo Muy especial Pero la determinación De este hombre Es inquebrantable Parece invencible Que algún contrincante Sea un reto para él Suiriu Con su arte del cuerpo oscuro Contra el charanco Y su puño de agua César en la roca ¿Qué está viendo? ¿Sabrá que es una peluca? ¿Quién resultará victorioso? Asentaba solo un palpero Miren como sonríe Suiriu Sabrá que su oponente Es muy inferior Y Charanco parece Que quiere esconder sus nervios Poniendo la cara De un completo estúpido Esta es mi cara de siempre Prepárense Charanco Vamos a divertirnos ¿Ah? ¡Helen! ¡Y comienza la pelea! ¡Ay no! Suiriu Rápido toma la ofensiva Pero por alguna razón Se detuvo antes de tocarlo Está atacando Con una velocidad tremenda Como es la final Quería ver sus movimientos Pero ese viento es molesto ¿Lo estará haciendo a propósito? ¿Qué te pasa? Sé que puedes verlos venir Es una lluvia de patada Pero siempre se destine antes de tocarlo Parece que Charanco Solo puede cubrirse a la cabeza ¿Habrá perdido el ánimo de pelear? El anunciador no sabe nada Solamente estaba calentando Oye Eres fuerte Se nota Somos muy parecidos ¿Entonces no intenta tirarme la peluca? Por tus ojos Sé que no buscas rango ni gloria Tu mirada dice Que quieres divertirte Bueno Quizás sea cierto Dime ¿Qué es lo que te hizo entrar a este torneo? A mí me hizo entrar el premio del dinero Yo también quiero eso Y una vez Siempre estoy buscando buenos oponentes Contra quienes luchar Obvio Al final siempre voy a ganar Pero el proceso siempre es divertido ¿Te parece divertido? Sí Es divertido ser fuerte Ya veo Vine aquí porque quería experimentar las artes marciales Escuché que había peleadores fuertes Pero si los golpeo Aunque sea un poco La pelea termina Llevan mucho tiempo hablando Seguro hablan del largo camino Que ha recorrido para llegar hasta aquí Justo de eso están hablando Pero parece que tú eres diferente Ojo Seitama lo reconoce Pues qué tal si hacemos lo siguiente Yo te hago experimentar las artes marciales Y tú a cambio te esfuerzas en hacerme divertido el combate Ah Eso me gusta Pues entonces ¿Comenzamos? ¡Aquí voy! ¡Eso fue algo más rápido que era! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tío! Los movimientos son muy épicos de Shiro ¡Auch! ¡Visito el cótano! ¡Qué ataque tan terrible y brutal! ¡Charanco podrá levantarse después de eso! ¡Charanco, no! ¡Ja, ja! Jamás tuvo una oportunidad ¡Eso fue demasiado duro! Admito que el último ataque me asustó ¡Ja, ja, ja! Estaba seguro de que se me cayó la peluca ¡Muy bien! ¡Qué va, tío! ¡Está muy lejos de ese idioma, eh! ¡Vaya! ¡Está resistiendo muy bien! ¡Pero la pelea se diga! ¡Si me digo así! ¡Tal vez pueda ganar! ¡No! ¡Fíjate bien en su idioma! ¡Sólo ha usado técnicas de piernas! ¡Sólo está conteniéndose y jugando con su presa! ¿Qué quieren de hacer? ¡No! 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 Con su nivel, no importa cuánto lo intenten Nunca salvarán al mundo Sus buenas intenciones Ideas nobles Moral elevada Y justicia heroica Son sólo un conjunto de impurezas Están fatal Que sólo le ofrecen aburrimiento a mi vida Que me está cayendo mal el Shiryu este Fíjate que es un diseño Personaje Molón Está fuerte La técnica y los movimientos que tiene Están chulísimas Pero Ya que está fatal O sea Da asco como pienso Mira a Seidama Está cabradísimo Que está insultando su trabajo Y su pasión Eres tan fuerte como yo ¿Por qué no intentas vivir una vida fácil Sin preocuparte por tonterías? ¿Qué? ¿Qué quiero decir? Te ofrezco consejo Porque veo que eres fuerte Pero Un golpe directo La peluca Impurezas? ¿Qué tiene que ver eso? No eres el único que hace lo que quiere hacer Eres suirio, ¿cierto? También te daré un consejo Si sólo buscas diversión Adiós Se acabó Se acabó el combate Ah, sólo con el viento Ay, no ¿Por qué sigo haciendo esto? Casi lo termino rápido Otra vez Pero ¿Qué rayos pasó? No puedo creerlo Charanco es protagonista De una revelación impresionante A mitad del combate Se descubrió Que estaba usando No 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 me puedes dejar Combate a la mitad No me puedes dejar Combate a la mitad Por lo tanto Charanco está descalificado Me Cago Por eso se ha decidido Este combate Su Iliu es el nuevo campeón Esto es una roba Déjenlo pelear Charanco Todo este tiempo Has estado escondiendo Tu vergonzosa condición Es un impostor Saitama ¿Qué está haciendo aquí? Ah, la fe Este sí lo ha reconocido Después confirmaremos Si de verdad eres quien Padre mío Y un calvo descalificando Hora de irme Se acabó el juego Es hora de pelear Eso Esa la quiere terminar Con No he terminado Aún no has visto De lo que soy capaz Se ha cabreado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No siguen peleando ¿No nos estábamos divirtiendo? No hay nada divertido ¡En verdad! ¡Eso es! ¡Para con él! Y el público se ha vuelto loco Y pide mal Su Iliu está atacando Como si estuviera poseído Nunca lo había visto así Ahora entenderás ¿Qué son las artes marciales? ¡Puño de dragón volador De cuerpo oscuro! No está golpeando Y batiendo Con toda su furia No hay forma de pararlo ¿Qué pasa? Es que me da Es que me da risa Que son los movimientos épicos Los golpes en el estadio Pero Seidama con esta cara Es que no Es que no cambia la cara La expresión De Seidama es que es arte ¡No estoy dañándolo! ¡Tú me hizo el ring! ¿Quién es mi hijo de fuerza? Va a matarlo ¡Aléjate! ¿Qué? ¡Imposible! Creo que por fin He comenzado a entenderlo ¿Qué cosa? ¿Ya has entendido De qué tratan Las artes marciales? Sí Pienso que las he entendido Son movimientos de pelea Para verte genial ¡¿Qué es superficial?! ¡Después de todos mis ataques! ¡Esa es tu conclusión! Quizá deba intentar Algunos de esos giros Vencer a un cajín Así se vería Gracias Yo no puedo cosita El mejor ¿Y qué es el mejor? ¡No te mudes! ¡Golpe de cadera! ¡Golpe de cadera! Por favor Esto no se ve en nada genial Bueno chicos ¡Vamos por esto! ¡Oh oh! Ya se lo acabó De un golpe de cadera Por primera vez En mi vida Has perdido ¡Perdido! ¡Wow! Espérate No voy a comentar el capítulo Hasta ver la escena final Que siempre se me olvida Si no ¡Qué guapo el capítulo! Lo que me río Con One Punch Man Es increíble Es que Diría que es el único anime Con el que tiene Un nivel de comedia Tan bueno Como el nivel de epicidad De peleas Y tal Ah es verdad Ayer no se estaba fatal El cucaracho ese No tuve oportunidad O no Entre los enemigos Hay Kaijin más poderosos De los que habíamos visto Ah no Es verdad Go Go Que es un nivel amenaza Dragón ¿Se acabó? Eh Muy corto El El post crédito De hoy ¿No? Si Me divertió muchísimo Con el capítulo de hoy Sobre toda la pelea Con No sé cómo se pronuncia Guapísimo Tío A ver Obviamente Para Saitama No ha sido ningún reto Pero a nivel visual Los movimientos Y tal Es que son una chulada Increíble Me flipa verlo O sea Yo qué sé O sea A nivel de animación Yo no Yo no soy un experto Así que no sabría decirte Si es mejor Peor que la primera temporada Pero aún así A mí me sigue pareciendo Una animación espectacular O sea Los movimientos Son increíbles Y nada chavales Hasta aquí la reacción de hoy Espero que os haya gustado Y sea así Dale like Y suscríbete Porque me ayuda Muchísimo A seguir reaccionando Y seguimos Con el próximo capítulo De One Punch Man Chao